Estoy desarrollando la intuición, estoy desarrollando los espacios para interiorizar, que ya son las formas que nos llevan a entender al don. Sí escucho la voz de mi guía, como si fuera mi propia voz. Tuve un contacto con mi guía, que es lo que te había comentado al principio también, que había algo ahí muy padre, que me hizo también buscar respuestas, y fue el que un día se presentó mi guía, un día me habló, y eso trastó con mi vida. Eso trastó con mi vida más que la propia experiencia con mis padres. Si yo creía que la experiencia de mis padres había sido la que ya no había otras más mayor, de hecho yo me lo decía, después de esto mira, todo es planito. No, porque por el amor que le tenía a mis padres, por lo que representó esta separación, que después hubo reconciliación. Pero yo decía, todo lo que venga va a ser planito. Cuando me habla mi guía, me trastocó. Y no pude olvidar su voz. Pasaron muchos años y todos los días despertaba y lo escuchaba, y lo escuchaba, y yo no se lo decía a nadie, a nadie, porque tenía temor de que dijeran que estaba loca. Y porque ni siquiera sabía de los guías. Yo sentía que era Dios el que me había hablado. Y yo me preguntaba, ¿y quién soy yo para que Dios me haya hablado? ¿Sabes? Entonces, no, no, no era algo que pudiera platicar. Fueron nuevamente los libros y la propia voz de mi guía que me fue llevando para que yo comprendiera que existen seres que también nos están ayudando a evolucionar y que son seres que nos van a ayudar a replicar el mismo modelo. Nosotros también estamos llamados a ayudar a otros seres, pero no desde esta ayuda humana, de te lo dije y mira, sino desde tu propia vibración ayudar a otros. Así es como me pude reconciliar con mi guía en el entendimiento de qué era lo que me había hablado. Te puedo decir que esa voz, si le puedo llamar un don, sí. Y fue, y ha sido de las experiencias más sublimes de mi vida. ¿Y cómo pasó? ¿Crees que nos puedas compartir cómo pasó? Y pues, ¿qué fue lo que te dijo? Si puedes compartirnos, ¿no? Fue muy simple. Fue en el preámbulo entre que yo estaba cuestionando la religión y que todavía no llegaba a aceptar realmente las nuevas formas de entender a Dios. Fue en ese preámbulo. Justo mis padres acababan de fallecer por periodos de años. Y estaba yo sola en mi habitación pensando en qué iba a ser ese día cuando escuché un ruido en el techo y por inercia volteé a ver qué sucedía. Y ante mis ojos el techo se abrió, entró un rayo inmenso, como cuando estás lloviendo y cae el rayo, ese rayo entró en mi habitación, se hicieron nubes y un rayo con un sol, con unas nubes, hace cuenta que fuera la naturaleza en sí. Y pude escuchar la voz de mi guía, pude escucharlo con unas simples palabras que me dijo. ¿Hasta cuándo piensas estar así? Eso fue todo lo que me dijo. Eso fue todo, ¡guau! Eso fue todo. ¿Hasta cuándo piensas estar así? ¿Y era como un tipo de presencia? Solo vio un rayo y el rayo tenía voz. El rayo emanó su fuerza y del rayo salió la voz. Cuando escucho esas palabras me levanto de la habitación confundida y doy vuelta, se cierra, se va el rayo, se va la naturaleza y vuelvo a mirar el techo tal y como era. Entonces dije, me viajé, me morí, creí que estaba muerta, creí que eso era la muerte y me di cuenta, salí a la habitación a ver a mis hijos, estaban dormidos, tomé un vaso de agua para ver que estaba yo despierta y lo callé. Y lo callé por muchos años, casi 10 años, no se lo confía a nadie. Porque yo me cuestionaba y decía, ¿por qué me habló Dios? ¿Por qué me habló? ¿Por qué me vino a decir esto? Seguramente me está regañando porque dejé la religión. ¿Y por qué estoy aquí? Y a mí me lo respondía, oye, sabiendo tanta gente que deja la religión, ¿y por qué a ti me viene a llamar la atención, no? Pero para entonces desarrollé un diálogo con mi guía. Le empecé a dar un nombre. Y le empecé a llamar mi maestro sabio con mi voz de trueno. Y así empecé a desarrollar una charla con él. Me fue llevando por la instrucción, por el conocimiento. Y cuando yo no lo escucho, me manda personas para que me digan, no estás escuchando y tu guía te dice esto. De esa información de mí ya salió la información del instituto, por ejemplo, de lo que venía más adelante. Y todo lo que, de la responsabilidad que venía conmigo. Y por eso me sacudió, lo sé. Porque estaba yo aletargada. Fue realmente un llamado de decir, se te está olvidando cuál era el apósito en esta vida. Y me vino a llamar. Oye, pues afortunada Lupita, porque muchos quisiéramos que nos den ahí una pequeña sacudida. Para poder este... Para poder este... Todavía le reclamo, todavía le digo a mi guía. Me viniste a gritonearte. Me viniste a gritonearte y me pude haber muerto de un infarto. Sí. Pero me voy con él. Te agradezco muchísimo por haber platicado conmigo. Por compartir tu amor, tu cariño con la audiencia de aquí, del hábito de la felicidad. Te lo agradezco infinitamente. La verdad que me la he gozado muchísimo. Me has hecho sentir cosas muy lindas.